¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Oye, alguien aquí en el público se puede llevar 1.200 dólares, eso es ya mismito, pero es la última oportunidad para entrar a telemundopr.com y votar por uno de ellos, el 1, el 2, el 3, entra a telemundopr.com y este mensaje es para ti, si conoces un niño entre las edades de 8 a 16 años que posea un súper talento, envía la palabra súper al 787-235-6749 para que venga a concursar acá a Puerto Rico gana. Oye, son 1.200 que ustedes se pueden llevar hoy. ¡Vamos a una pausa! 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 Gracias.